Seguimos aquí en Noticias 10 Noche. Como ustedes saben, hay dos programas de esta casa de Canal 10 que están nominados a los premios Martín Fierro Federal que se van a estar entregando mañana en la provincia de Mendoza. Uno es Noticias 10 Mañana, el ciclo 2022 y otro más en común que conduce nuestra compañera Romy Bianche y ya estamos en contacto con ella, desde Mendoza. Romy, ¿cómo estás? Buenas noches, ahí te vemos con campera. ¿Está frío en Mendoza, Romy? No, no está. Primero buenas noches para vos, Flavia. No te estoy escuchando, Romy. No me estás escuchando. No la estoy escuchando. A ver, ahí hola, hola, hola. Ahora sí. ¿Me escuchás bien ahí? Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. ¿Cómo estás? Buenas noches, Flavia. Buenas noches a todo el equipo. Buenas noches, Río Negro. Buenas noches a todo el equipo de Más en Común que seguramente está prendido a la pantalla y a toda la gente linda que ve Canal 10. Estamos muy contentos. Llegamos hoy a la mañana a Mendoza. Nos han recibido espectacular. Los mendocinos son buena onda. La verdad que no conocía. Es muy linda la ciudad de Más. Y está la noche espectacular. No hay una nube. Está el cielo totalmente estrellado. Y me ves con campera porque uno está exagerando. Porque te cuento algo. El hotel, adentro del hotel hace más frío que afuera. Ay, no me digas. La temperatura es de unos 15 grados aproximadamente a esta hora de la noche. Hermoso el clima en Mendoza. No hay viento para nada. Estuvo así durante todo el día. Mañana, durante la jornada de mañana, también va a estar así el clima. Así que nos va a acompañar un fin de semana fabuloso acá en Mendoza. Ya hemos podido recorrer un poco diferentes lugares. Hemos anotado un par de curiosidades ahí que vamos a estar subiendo en las redes. Ya subimos inclusive un material a las redes de Canal 10. Así que los invitamos a que entren al Instagram de Canal 10 para que vean qué estuvimos haciendo. Porque te cuento una cosa, Fla. A ver, decime. Entramos en la previa, en el auditorio Ángel Bustelo. Donde se van a estar desarrollando los Martín Fierro Federal mañana a la noche. Sí. Es enorme, Fla. Es enorme el lugar. Qué lindo. Un escenario impresionante. Muy buena onda todos. Dijimos, bueno, che, nos podemos meter. Sí, sí, vengan, entren. Entramos, estaba la alfombra roja. El lugar donde se sacan las fotos. Adentro enorme. Así que va a estar muy bueno mañana a la noche. Los conductores van a ser Pamela David y Guillermo Andino. Bien, qué bueno. Dicen que va a haber muchos famosos. Vamos a ver si agarramos algunos ahí para llevar después contenido. Y como bien contabas, tenemos dos programas nominados que van a estar compitiendo en las ternas. Por ejemplo, Más en Común va a estar con Juego de Reinas, que es Canal 10 de Salta. Sí. Y me encanta 2.0 de Canal 2 de Caleta Olivia Santa Cruz. Y en el caso de El Noticiero de la Mañana, va a estar junto a Noticiero 7 Mediodía y Canal 7 de Mendoza. Y Somos Noticias Salta, bueno, proveniente, por supuesto, de la provincia de Salta. Bueno, van a venir Romy y los dos Martín Fierro para Canal 10. ¿Vos decís? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Bueno, Romy, ojalá, ojalá que te traigas, bueno, los dos. Es el deseo de todos, por supuesto. Y bueno, me imagino que vos estarás con muchas expectativas, con mucha emoción. Ya estar en la terna es un gran reconocimiento, ¿no? Para vos y para todo el equipo que hace Más en Común. Bueno, yo creo que tiene que ver con un gran equipo que se llama Canal 10. Es un reconocimiento del trabajo que hacemos a diario todos, porque le tenemos que contar a la gente que no solamente es un conductor el que está a cargo de un programa, sino que hay productores, hay editores, hay gente que vende el programa, hay gente que hace las cámaras, hay gente que lo edita. Y hay diferentes lugares. Justo mirá, vamos pasando a los niños. Hay mucha gente detrás de Canal 10 que hace posible que hoy estos dos programas también estén ternados a los Martín Fierro Federal. Así que es más que un solo programa, es todo un canal detrás de estos dos ciclos, en este caso. Es así, es así, Romy. Vos bien lo dijiste. Bueno, muchísimos éxitos para mañana. Que te traigas los dos, Martín Fierro. Bueno, ¿con quién viajaste, Romy? ¿Con alguien de la producción? Viajé con Claudio, del área de redes, que le estamos, bueno, justamente metiendo toda la pila. Hemos buscado varias curiosidades, además de la... Estamos trabajando para la tele y para redes. Para los dos, así nos llevamos todo el material posible de acá de Mendoza para la provincia de Río Negro. Mucha gente que valora mucho a la provincia de Río Negro acá, mucha gente que nos cuenta lo lindo que es Río Negro. Mucho brasilero también haciendo turismo acá también, nos sorprende. Los precios, si te cuento un poco más, los precios, buh, económico todo, ¿eh? Ah, mirá, mirá qué bueno. Sí, 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 sí. Eso nos llamó la atención. Y un par de curiosidades más que vamos a llevar. Ahora cuando cobremos el aguinaldo, nos vamos a Mendoza a hacer algunas compras. Bueno, Romy, te tenemos que dejar, como te decía, muchos éxitos para mañana, que sea lo mejor. Así que todo el equipo acá de Noticiero les desea lo mejor para mañana, que te traigas los dos, Martín Fierro, porque vas a subir vos también. Si ganas Noticias 10 de mañana, también subís vos al escenario, a recibirlo. A agradecer en nombre de mis compañeros. Por supuesto que sí. Gracias, Romy. Éxitos para mañana. Gracias. Un beso grande para todos. Dale, abrazo grande, Romy. Adiós, adiós, adiós. Bueno, así estaba Romy Bianchi, porque su programa, el programa que se conduce, está nominado a los Martín Fierro Federal.